...porque con su voto definieron cuál va a ser el proyecto de ciudad que quieren para el futuro. Las tendencias, como les decía en un inicio, que son algunas que tenemos con mediciones propias, nos dan una ventaja que consideramos que es irreversible. Sin embargo, tenemos que ser muy respetuosos de la autoridad electoral, que hasta que no se tenga el resultado oficial no podemos cantar totalmente la victoria, simplemente decimos que las tendencias no son favorables y son irreversibles.